La Rai-La La miré y me miró Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua a los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada Este... ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? ¿Y qué soy yo? ¿Para charlar, no? No Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Ding dong, ding dong Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Ding dong, ding dong En las cosas del amor En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? Mm-hmm ¿Me... me... 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 me dejás que te dé un beso? No Se va a ir... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Ding dong, ding dong No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Bici Yo digo de Tremelón Si ella dice que los... Yo digo de Rolling Stone Ding dong, ding dong Te enojaste ¿No? Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Mariportega Ding dong, ding dong Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas y... Me das un beso, ¿eh? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Ding dong, ding dong Porque hay amor Ella faltará al colegio Hoy faltará al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Ding dong, ding dong Y fue el amor Ding dong, ding dong Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltarás Sí ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh-huh ¿Y Valdi? Bach Sí, claro A mí la verdad ¿Sabes quién me gusta? Leo Dan ¿Leodán? Sí Uy, a mí también C&C Bincel Ding dong, ding dong DING DONG, DING DONG, DING DONG, DING DONG...